Señor Javier Cea, presidente de octavo año básico, quien hará entrega de un estímulo al mejor compañero de su promoción. El reconocimiento de sus compañeros de curso es para la alumna Catalina Antonieta Carlesi del Río. Gracias. Gracias, señor Javier. Flores López María José Flores López María José Flores López María José Flores López María José Se levanta. Mis queridos niños, hoy me ha correspondido la tarea de despedir y licenciar un grupo de jovencitos que ingresaron en los granos días de cuatro años. La responsabilidad que adquirí en conjunto con sus padres hoy día da frutos y me llena de orgullo al reino sentado aquí, licenciados y hermosos, llenos de vida, optimista, creo que listo para enfrentar un nuevo desafío. Pero mi intención no es asustarlo con que es más difícil la vida de aquí en adelante, sino que es distinta, diferente y quizás mejor, ¿quién sabe? Para los que se van, desearles la mayor de las dichas y buenas esperanzas, porque estoy segura de que se llevan cimientos sólidos que les van a servir para la vida. Los que se quieran, recordarles que son el futuro del colegio y de sus padres y que tienen que hacer lo posible por mejorar cada día, así como yo tantas veces les he repetido que lo sé. Me llena de orgullo saber que son los mejores, me llena de orgullo saber que son honestos y que daría la vida por sus ideales y por lo que sienten. Ustedes me han dado lecciones de vida que yo ni en mil años te habría comprendido, ni siquiera soñaba. Amo cada una de sus identidades, con sus defectos y virtudes, son los hijos que jamás soñé y que siempre esperaba. Sin más que decir, solo esperar que cada uno de ustedes se lleve un pedacito de lo que yo les he enseñado, aun con mis ejemplos ridículos, chistosos o crueles, y que guarden un pedacito de la imagen que siempre proyecté hacia ustedes. Me despido y los amo por siempre. ¡Gracias! 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 Si esto fuera como antes, que la vida fuera en paz Pero es mejor soñar Ya no caben los problemas, ahora casi todo es gris Pero es mejor soñar Te regalo este cuento de amor Te regalo el corazón Yo soy la princesa, la del cuento de hadas Que por fin se quiere despertar Y tú eres el héroe de los mil dos batallas Ayúdame que me puedes salvar Quédate en mi cuenta No, no, no A él no me gusta nada Un último mensaje Un mensaje de ti para madre De ti para puta De yo para ella Ay no, pero claro No, 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 no No fuera yo Que... Ha sido una de las mejores personas que he conocido Durante este tiempo Y que va a ser una lata al tener que separarnos Pero ojalá que nos volvamos A recostarnos De yo para mi No, eso es cosa muy triste Un mensaje para... ¿En ti y para ella? No, yo para mi O sea, de mi para... De mi para mi De mi para... ¿No? No, como estoy gastando tiempo Te regalo mucho Que es una amiga super especial Y... Es una amiga que... ¿Tienen que contarme? Que no me voy a olvidar Y nos vamos a volver a visitar Un buen día Pero nos vamos a volver a visitar Con la Erika Con la Erika Con la Karu, con la Yvonne Con la Yvonne Con la Yvonne Con la Yvonne Y tú eres el héroe De las mil batallas Ayúdame Que me puedes salvar Quédate En mi Cuento De amor Quédate En mi Cuento De amor